Hace unos meses la conocí por vez Sus ojos, su sonrisa, tienen unos sentidos En unas horas ya éramos buenos amigos Miro sus fotos y me encanta y estoy convencido Es poco el tiempo pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro aumenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro aumenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conoces Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Música ¡Gracias!